¿Por qué la Sedena decide concentrar toda la información en este Centro Militar de Inteligencia y no se responde a la orden de darla a la propia COVAJ, que es parte del mismo gobierno, eso en primera instancia de este tema? Pues es toda la narrativa que han creado los pseudo defensores de derechos humanos que están atendiendo este asunto de Ayotzinapa. Los abogados, los del PRO, sobre todo este senador Emilio Álvarez y Casa, la Organización Interamericana de Derechos Humanos, con propósito de manchar al Ejército. Nosotros estamos haciendo una investigación seria, responsable, y no hay impunidad para nadie. ¿Y entonces, presidente, es creíble que de verdad el Ejército no tenga estas pruebas, no tenga toda esta información? Toda la participación que tuvo el Ejército está en declaraciones, hay militares detenidos y estamos buscando a los muchachos. Estamos dispuestos a informarle a los padres cómo avanzamos y están castigándose a los responsables. Hay militares, repito, en la cárcel. Está el ex procurador, que también, extrañamente, no estaba detenido. Sin embargo, presidente, en estos testimonios, en estos casos, en estas pruebas, que tendría la Fiscalía, esta información en torno a que los datos que tuvo la Sedena incluso se tuvieron en tiempo real, es decir, bajo la responsabilidad del propio Salvador Cienfuegos, quien en ese momento era el secretario de la Defensa. Y que además hay algunos, hay documentos, hay al menos 20 documentos con los que detallaban las actividades de los propios normalistas de cara a las movilizaciones por el tema de que venían a la Ciudad de México. Hubo informes durante, antes y después de la detención y desaparición de los jóvenes, archivos físicos y electrónicos dentro del Centro Militar de Inteligencia. Incluso con la información que tenía la propia Sedena como institución de seguridad y que vigila... Pero es que todo lo que me estás planteando es falso. O sea, no hay pruebas. Y en la Sedena, entonces, ¿cómo fue su actuar en el momento en el que Guerreros Unidos actuaban en ese punto? Han entregado toda la información. Pero eso que estás planteando, no tiene fundamento. Porque lo que se indica es que desde la Sedena hubo un apagón informativo o el pacto de silencio que pudiera venir desde dentro de esta institución que estaba obligada a tener esta información de entrada por la vigilancia a los criminales. Y debe de quedar claro que nosotros no le damos impunidad a nadie. Este es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes. Y yo no voy a cometer el error que cometieron en el sexenio pasado de que por querer proteger a quienes participaron se generó un asunto injusto, vergonzoso. No. Precisamente usted en alguna ocasión decía que se tenía que proteger o blindar al ejército por las actuaciones de algunos. Sin embargo, presidente, en esta situación, ¿qué tanto se estaría dispuesto a defender a la institución a pesar de que pudiera, no se sepa si realmente están diciendo la verdad? ¿No se va a investigar si la Sedena miente al decir que ya se ha hecho todo? Es que se está investigando. ¿Incluso la Sedena? Se está investigando, claro, a todos. Si no, ¿cómo estarían en la cárcel? Nueve, diez soldados. Dos generales. ¿Se estaría investigando la actuación del propio general, jefe de Salvador Cienfuegos por la actuación en el momento en tiempo real de la desaparición? Se investiga a todos, pero no hay elementos. No hay. Se presenta, yo actúo, pero no se trata de denunciar sin pruebas, porque eso es calumnia. No está en la Fiscalía General de la República. No, no está. No está. Si hubiese una acusación, ¿cómo no vamos a actuar? Bueno, porque ha dicho que se blinda la institución y tal vez estaría desde la cabeza. Sí, pero una cosa es proteger a la institución diciendo la verdad y actuando con rectitud. Y otra cosa es blindar, proteger una institución con el uso de la mentira o de la complicidad. Eso no lo hacemos. Es decir, el comandante supremo de las fuerzas amadas, usted no encubriría una institución como el ejército. Nunca lo he hecho. Pero no solo con el ejército, con nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso tengo libertad. Además, no se puede gobernar un país como México, como un gran pueblo, si el presidente no tiene autoridad moral.